En la noticiando al mediodía estamos con Sacha Llorenti, quien es secretario ejecutivo del ALBA. Sacha, gracias por venir. Jimmy, buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia de la TV. A ver, el secretario de la OEA, Luis Almagro, ha presentado una serie de documentos, dice él, de acusaciones en contra de Evo Morales, señalando que habría cometido delitos de lesa humanidad durante su último mandato. ¿Cómo es esto? Bueno, Luis Almagro lo que está haciendo es huir hacia adelante, es decir, con una serie de ataques sin ningún tipo de sustento, no solamente factual, sino incluso legal. Hay que recordar que el propio expresidente Eduardo Rodríguez recordó que el secretario general no tiene ninguna facultad para hacer lo que dice que va a hacer. Pero lo que él está haciendo es huir hacia adelante porque él es no solamente una parte muy importante del golpe de Estado de noviembre del año 2019, sino que también es cómplice de las masacres y de lo que veíamos hace algunos instantes con ese saldo humano tan trágico. Pero también ha sido uno de los soportes del gobierno de facto, en medio de toda la persecución política, en medio además de estos afanes de desmantelar a nuestras empresas públicas estatales, de aplicación de medidas económicas atentatorias a los intereses del pueblo boliviano. Entonces, lo que hace Almagro es justamente huir hacia adelante, pero con una agenda política ideológica. Sucede que la OEA en general, pero sobre todo con la secretaría general de Almagro, se ha convertido en un alfil para desestabilizar gobiernos que no se alinean a la política estadounidense. Ha sido un cómplice cercano de Donald Trump en todo el asedio, en todas las amenazas, en todas las agresiones contra varios países de nuestra región y de otros lugares del mundo también. Entonces, este tipo de declaraciones lo que pretenden es crear una cortina de humo para evitar su propia responsabilidad en estos hechos. El ALBA-TCP, y creo que es importante recordar esto, Jimmy, que reúne a nueve países. Nueve países. Es decir, después de CELAC y CARICOM, es el organismo internacional con mayor número de países. Además de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, están Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Estos nueve países han hecho un pronunciamiento clarísimo de condena y de rechazo enérgico a la conducta de Luis Almagro por estos intentos de entrometerse en los asuntos, en este caso de Bolivia. Pero, reitero, es parte de una política mucho más grande. La OEA, desde su inicio, es el alfil de aplicación de la doctrina Monroe, de convertir a América Latina y al Caribe en un patio trasero. Entonces, es imprescindible señalar que existe un interés, además de político, un interés económico. Y yo quiero felicitar la actitud del gobierno del presidente Luis Arce, quien ha manifestado claramente su posición de defensa de la soberanía boliviana. Pero, además del ALBA, se han sumado otros países. Es decir, no es un reclamo solamente de este grupo de estados, sino que también México y la Argentina han criticado duramente la posición de Luis Almagro. A veces tengo la sensación de que vivimos el mundo al revés. Por ejemplo, cuando algunos medios conservadores titulan organismos internacionales, recomiendan respeto a derechos humanos y recomiendan el debido proceso. Pero, oye, cuando vivimos el gobierno de Janine Áñez, precisamente se violaron los derechos humanos, se masacró a la gente, se disparó sobre la gente. Hay más de 1.500 personas que todavía están detenidas y no hubo ni debido proceso ni cosa por el estilo. Pero, entonces, es como si al ladrón gritara el ladrón. Sucede que hay un bombardeo mediático en estos días que pretende, reitero, construir una cortina de humo sobre los hechos que se están investigando. No existe duda de que hubo un golpe de estado, pero hay gente interesada en que no se hable de ese asunto con claridad porque lo que hace es encubrir sus propias acciones y sus propios delitos. Lo mismo con el tema de las masacres. Lo que intentan es evitar que haya una investigación independiente e imparcial. Todos estamos de acuerdo con el debido proceso, Jimmy. Todos, absolutamente. Es decir, eso está fuera de toda cuestión. Y estoy seguro, y lo ha dicho el propio Ministro de Justicia, también el Canciller Rogelio Maita, que en respeto a la institucionalidad boliviana se seguirá el debido proceso en el marco de los estándares internacionales. Eso no está en duda. Pero lo que se pretende es poner, sembrar dudas. Porque un golpe de estado no solamente se hace por la participación de, en este caso, algunos miembros de la policía o las Fuerzas Armadas, no solamente con la participación de algunos líderes políticos, no solamente a través de grupos paramilitares, sino también a través de medios de comunicación. Ahora, en un instante en que tenemos semejante pandemia, no solamente del coronavirus, que eso en unos meses más va a terminar, sino una pandemia económica tan fuerte, ¿no sería bueno dejar que la justicia actúe y nosotros dedicarnos a trabajar sobre sacar al país hacia adelante? En este tema yo quiero destacar lo que está haciendo el presidente Luis Arce para enfrentar la pandemia. Es decir, si uno hace una comparación con la forma en la que administró el gobierno de facto la pandemia, ahora vemos que hay un cambio verdaderamente positivo en medio de la tragedia. La pandemia medicinal, porque hay otra pandemia, la económica. Primero la pandemia, la pandemia ha cambiado con el COVID-19. Los hospitales no están desbordados, la gente no muere en las calles, se han importado medicamentos, se lo ha hecho con transparencia, hay dosis, más bien se está haciendo una masiva presencia de diagnósticos para que esas personas toman los recaudos y evitar el contagio mayor y se ha hecho una excelente gestión para la adquisición de vacunas. Primero. Segundo, las medidas económicas. Hay que destacarlas y subrayar, por ejemplo, la actitud digna del gobierno del presidente Luis Arce para desvincular cualquier relación con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra experiencia señala que, la experiencia boliviana, que es además analizada desde distintos lugares del mundo, que mientras más alejados estemos de ciertos actores financieros, mejor va nuestra economía. Y eso es lo que está haciendo Luis Arce. Yo creo que en esos temas que son los medulares ahora, hay pasos positivos que la comunidad internacional reconoce del gobierno del presidente Arce. Muy bien. Gracias, Hacha, por venir. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a Cochabamba.